Bueno Y esto para la florecita más linda, mi negrita En el huerto de mi corazón Siempre vivo cultivando amor En el huerto de mi corazón Siempre vivo cultivando amor Mi preciosa florecita del melón En el alma siento tu sabor Mi preciosa florecita del melón En el alma siento tu sabor Mi preciosa florecita del melón Tu fragancia siento en el corazón Mi preciosa florecita del melón Tu fragancia siento en el corazón Música En el jardín De mi lindo hogar Crece bella la flor del melón En el jardín De mi lindo hogar Crece bella la flor del melón Y jamás la he dejado y jamás la he dejado de regar Tu fragancia siento en el corazón Música 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 Música